Dramas en Filmación Producido por Xinjiang Entertainment, el drama emocional urbano en el lugar de trabajo, Casarse comienza su producción este 10 de mayo con sus protagonistas Xin Lan y Allen. Esta es la historia de Xinjiang Xin que solía trabajar para una importante empresa de internet que fue enviada a una agencia de citas, Xin Dong como gerente. La pasión es utilizar el Big Data para ayudar a los clientes a seleccionar y encontrar la pareja más adecuada. Buscando citas rápidas, Feng Xinmin, un consultor con medalla de oro conocido como el cupido en la tierra en XinDong.com tiene una filosofía de trabajo completamente diferente. Bai Lu y Joseph Zen filmando escenas de acción juntos para su drama de hadas Lin y Xianxin en los cuales el cautivador de cuentos de hadas Li Xinyue, una poderosa inmortal bendecida por los cuatro espíritus y Bai Yushu, un venerado maestro del Da Shen, se encuentran unidos. Xiao Zhan, maravilloso. Nuevas imágenes en el set de filmación de su drama La Leyenda del Mar Tibetano. Xin Nuo era originalmente el hijo del Huai Duo, el astrónomo imperial del Daion. Sin embargo, una fatídica noche, toda la familia de Xin Yi fue aniquilada. Dejó de lado la venganza y comenzó a aprender arquitectura y estrategia política.